Choco chocolala, choco chocotete, chocolate, choco, cho, chocote Chocolate, eso es Muchas gracias por tu pir y, o sea, por tu Acabo de decir por tu pir Por tu pir El cerebro se me ha roto ya muy pronto, tío Llevamos 15 minutos de directo, o sea No se me puede romper tan pronto el directo O sea, el cerebro, la cabeza Este ya está los huevos de la vida Nakamasuelis, del señor De nuestro Ichirogoda Chansama, arigato Onichan, senpai ¿Cómo lo llamamos Nakamas? ¿Qué tal estáis? Me preguntaba alguien si tengo un spoiler Pues tengo una duda Tengo una sospecha Me he comido una cosa sin querer que he visto Que era como un fanart, no voy a decir evidentemente de qué No os preocupéis, pero he visto como un fanart De algo que no me pega Ni de coña Que eso sea literalmente así O sea, es extraño Es como que han sacado Un fanart De una cosa que podría ser un spoiler ¿Vale? Entonces No sé si es una fumada que se han pegado En plan invención absurda O es que de verdad es algo No lo sé La verdad, lo descubriremos Espero que hoy Me cambio De Outfit de Egghead Vámonos a ello Nakamas Estamos listos One Piece 1126 Asumir La responsabilidad ¿De qué? ¿De qué actos? Seguimos con la mini historia Seguimos con la mini historia Yamato Dando vueltas por ahí Onichil Yamato Y la peregrinación al santuario Inari Una tienda local De Soba Enkuri Denuncia la desaparición De niñas Joder Vaya Constantes problemáticas Que le están pasando A Yamato Que desaparezcan niñas Es perturbador Sí Yo creo Que va a ser algo Rollo un mono O algo así Literalmente O sea Un mono De la raza No sé qué Raptan niñas Y punto Vamos a ver ¿Vale? Empezamos con ya Una doble página Empieza fuerte El asunto Poniéndose al día Con los gigantes Fue después de dejaros En Water 7 No podíamos esperar A volver a ver a los capitanes Así que nos fuimos A Little Garden O sea que fueron Hoy muy casi Los que lo trajeron Mira Luffy vuelve a tener Su indumentaria habitual Así que eso es lo que pasó Cualquiera tendría curiosidad Después de 100 años Ja 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 Ya ves 100 años Qué fuerte Cuando llegamos allí Estos dos seguían Peleándose a puñetazos ¿Cómo es posible? A veces las armas Simplemente se rompen Esa frase Ojo que no la suelte En algún momento Cuando Uno de estos dos Vaya a mochar Que no me extrañaría Que Dory y Brogy O uno de los dos Solamente vaya a mochar Y digan algo así ¿Crees que un puñetazo Es suficiente Para derribar A estos zoquetes Testarudos? La papá Me encantan Las risas raras Que tienen los gigantes Eso es un gran problema Cuando estás en un duelo a muerte Al final Estos tipos Consiguieron que regresáramos Todos a Elbaf Tuvimos que armarnos De nuevo ¿Fuisteis a por nuevas armas? Entonces ¿Aún seguís luchando? Por supuesto ¿Qué dices? Siguen dándose De hostias Desisto Me encanta Me encanta Dice Yo ya me Yo ya Me niego Paso A chuparle No aprendiste nada En Little Garden Dice Low Shop Este alcohol Si que es fuerte Ese alcohol Se llama Absenta Helada verde Oiva Bebiendo absenta Los cabrones Cuidado Existe la posibilidad De que os haga Tener alucinaciones Hostia Literalmente Es absenta Como en el mundo real Que guapo Me alufinica Que guapo Y Brook Aquí también Traiendo ahí El yo Frankie Haciendo ahí Un super Con un gigante Que se parece a Asterix A más no poder Y con Chopper Que al pobre No le llegan No le llegan Los bracitos Para hacer el super Zoro riéndose Pasándoselo bien Que guay Está montando Una fiesta muy chula Como está sonriendo Hemos podido alcanzarlo Juntos Y está sonriendo Kuma Hay que Hay que lloro Hay que lloro Kuma sonriendo Que fuerte Tío Y Bonnie Siendo Bonnie Niña Modo Modo Bonnie Chiquita La Bonnie real Con sus 10 añitos Y Kuma sonriendo Tío Que no puede hacer nada Pero está sonriendo Que será eso Tío Que misterio Lo de Los Bukaner Tío Hemos podido alcanzarlo Juntos El horizonte Que bonito Joder Mira Susan Sani Con lo grande que es Mira que barco de mierda es En comparación Con este puto barco De los gigantes Que está guapísimo Es rollo barco Vikingo a muerte Me puto flipa Uy 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 Narrador Y planos generales Cuidado Nakamas Agárrense Agárrense Porque no sé Ni qué es O sea No sé si nos van a hablar De Elbaf De Mareilloa De La Marina No tengo ni puta idea De que nos van a hablar Pero he visto Un plano general De algo Y narrador Y el narrador Es el mejor personaje De One Piece Hace poco más de un mes Ocurrió Un incidente En la isla Gartel En el nuevo mundo Isla Gartel Parándonos a analizar esto Vemos estas montañas Que pueden recordar Para Elbaf Y sobre todo Por el barco De Shanks Que está aquí Y estos barquitos Pequeñitos Que yo intuyo Que aquí Es donde estaban Tomando algo Shanks y compañía Puede ser El pilota Espérate que esto Va a tener repercusiones Espérate que eso No es Elbaf Espérate que eso No es Elbaf Que se que pone Isla Gartel Y diréis Si pone Isla Gartel ¿Por qué iba a ser Elbaf? A ver Puede ser Un país Que se llama Elbaf Donde tiene islas Como en España Están las islas canarias O las islas baleares Pues Pero parece que no El pirata Bartolomeo El caníbal Entró en el territorio Del emperador Pelirrojo Shanks Y quemó la bandera De su ciudad Una ofensa clara Al emperador O sea Y lo poco que piensa Bartolomeo Esto me gusta Que esto lo vimos En una mini historia Que estaban haciendo Como una mini historia Un recorrido De la flota de Luffy De que cosas estaban haciendo Y al puto Bartolomeo No se le ocurre la mejor cosa Que ir quemando banderas De emperadores De Yonkous ¿Sabes? Mira, mira ¡Ahí va! ¡Ahí va! Muchas tripulaciones E islas Confían en mi bandera Si dejo pasar esto La gente perderá La fe en ella Y mis amigos Y aliados Se convertirían En objetivos Tienes toda la razón Oigo Espérate Espérate Que esto no sea Un conflicto Entre Luffy y Shanks ¿Eh? Espérate que esto No vaya a ser Un conflicto gordo ¿Eh? Por favor Perdónanos Hostia Está reventado ¿Eh? No estábamos pensando Fue un error tonto O por lo menos Lo asume Hostia puta Bartolomeo La madre que te parió ¿Eh? ¡Wow! Mira todos aquí No sé Estos no sé cómo están Si serios Están como Expectantes ¿No? Y mira Shanks Aquí Qué puto Papucho ¿Qué va a hacer Shanks Va a engrandecer Más su leyenda Rollo respeto En plan Como lo que ha hecho Con Kido O tal O va a ser el Shanks Del principio de One Piece En plan Rollo graciosete Coñas En plan No pasa nada Hombre Pero como vuelve a pasar Te matamos Y ya está Pueden pasar cualquiera De las dos cosas Este es un veneno normal ¿Qué? Haz que Mugiwara no Luffy Lo tome en un mes Que usa un dolor intenso La sangre brota De la víctima Hasta que Finalmente muere Este parece como el médico De la tripulación ¿No? Podemos pasar por alto esto Si tu jefe asume La responsabilidad De ninguna manera Podríamos hacerle eso Al Luffy senpai ¿Eh? ¡Sí hombre! ¿Qué hace? Bartolomeo es el mejor Seguramente sea mentira Y no sea un veneno mortal Estoy seguro De que no es un veneno mortal Estoy seguro de que no Pero qué huevos Tiene el puto Bartolomeo Que Esto es fidelidad ¿Eh? Le van a perdonar por esto Esta va a ser la causa Por la que le van a perdonar Detente jefe Vas a morir Te matará Y te hará chorrear sangre No importa Uf Uf Bueno Igual sí que es veneno de verdad Pero puede ser que si tienen el veneno Tengan el antídoto Esa es otra Yo no creo que Bartolomeo Vaya a mochar aquí Es imposible Uf Modo baggy ¿Eh? Modo dibujo de baggy Luffy senpai nunca nos pidió Que compartiéramos ese saque Ni que usáramos su bandera No voy a involucrarlo En algo que es culpa mía Bartolomeo El caníbal No Bartolomeo el papucho Su tiempo es demasiado importante Para desperdiciarlo con alguien como yo Estoy bien siendo solo otro pirata Al que han matado Por intentar ofender a un emperador Uff Wow Mira Shanks Aquí está como Mierda me gustaría Haber podido ver A Luffy senpai Convertirse en el rey de los piratas Maldita sea He tirado esa oportunidad como un idiota Ahora depende de vosotros Jefe Hasta la vista muchachos Vale Me parece a mi que han montado el drama en vano Yo creo que se van a empezar a descojonar los piratas de Shanks o algo así Wow Nos dejaron libres Vamos a huir lo más lejos posible Parece que ese veneno era falso No le habría hecho ningún daño a Luffy senpai Creía que los emperadores eran despiadados Él es más blando de lo que esperaba Si espera Tú habla muy alto Ya verás Que ahora desde lejos Mete un corte y los mata a todos ¿De qué te ríes? ¡Qué majo Shanks! Es difícil no reírse Está tan entregado a Luffy Jefe ¿Le importa apartarse? Todavía tenemos que darles una lección ¿Qué hace ya Shope? ¿Qué? ¿Este día en la isla Gartel El barco pirata Barto Club Fue hundido? ¿Cómo? Aparte ¿Cómo un disparo Puede generar esta puta explosión? ¿Qué? ¿Qué? Eh Ha mandado a la tripulación de Bartolomeo Ha tomado por culo De un puto disparo Blandísimos, eh Sí, sí Blandísimos O sea A ver Me imagino que saldrán de esta Pero qué fuerte, ¿no? Se desconoce Si hay supervivientes Te lo puedo decir yo Todos y cada uno de ellos Hachinosu ¡Ojo! Vamos de la isla Gartel A Hachinosu, eh Recordemos que por aquí hay Mandangón Ahora mismo, Nakamas Recordad que está por ahí Está Garp Teóricamente Supongo que preso ¿Cómo demonios dejaste que pasara esto, Pizarro? Uy, Kurohige Ni siquiera he estado fuera tanto tiempo No es tan simple, ña Míralo, míralo Kurohige rayado No lo has oído El mundo está al borde del abismo Los Poneglyphs ya no son un oscuro secreto Los Junko vamos a tener que destruirnos unos a otros por ellos ¿Crees que el gobierno y la marina se van a quedar de brazos cruzados? No vamos a ganar a menos que estemos listos ¿Coviera nos traes en la manga y me lo estás diciendo que se escapó? Buah, en cuanto le digan En cuanto le digan que tiene una garpa Perdón Miau, miau Tits ¿Cómo? Solo escucha, miau No es como si lo dejara escabullirse Ay, que majo San Juan Wolf Está montando, está montando de nuevo Hachinosu ¿Dónde iba esta tienda? Ah, ¿dónde iba esta tienda? Y dejas escapar a Moria además A la izquierda Cuidado con tu culo Jajaja Está reventando, que majo Jajaja ¡Comodoro! Estamos preparados para todo Todo el mundo sabe que eres el hombre que reclamará el One Piece Kurohige El que se apoderará del mundo Sí, sí, Moria Y vamos a comentarlo ahora Moria interesante, eh Que se haya escapado Moria es interesante El cabrón Es débil Pero tiene unos huevos que flipas La verdad que ha sido bastante fail para Kurohige, eh Bueno, depende Se escapan Kobi y Moria Pero tienen a Garp Uf, los piratas Uy, perdón Los piratas de Kurohige, eh Qué turbios son Vasco Shot me da un mal rollo, tío Sí, jaja Al menos la moral va en aumento Eso es algo que tenemos que aprovechar Ahora cuéntame lo que querías Kuzan Kobi se escapó Pero, bueno Atrapamos a Garp Como quien te atrapa Yo que sé Sí, jaja Eso es lo que llamo yo Un premio de consolación Sigues teniendo una manera de negociar Capitán Joder de negociar Para ser honestos Iba a matarlo Míralo Para ser honestos Iba a matarlo Pero es bastante resistente Toma ya No seas duro contigo mismo Kuzan No hay muchos que puedan derribarlo ¿Sabes? Bueno Fue un esfuerzo de equipo Parece que los vientos de la fortuna Nos favorecen También atrapamos a esta chica De los tres ojos Ey Contacta con la fite ¿Con la fite? ¿Qué coño va a hacer la fite con... Por lo tanto Garpa aquí Y muchas vibes de Ace ¿Eh? Muchas vibras del putísimo Ace Interesante esto, ¿eh? Van a poder leer Poneglyph con ella Teóricamente Cuartel general de la Marina Barco de Humid ¿Quién coño es Humid? No sé Pero este barco está guapísimo ¿Eh? Sí, como Dorotich ¿Qué hacen esos revolucionarios? Parece que su asedio Está sin eficaz Y las bóndolas del puerto rojo Siguen rompiéndose Cada vez intentan cargar Cada vez que intentan cargarlas de comida Todos los envíos de suministro De las naciones extranjeras Se han detenido también Incluso cuando la armada consigue asegurar la comida No pueden evitar que las bóndolas se estrellen Espectacular La estrategia que están haciendo los revolucionarios Que en principio son cuatro pelados Me parece increíble O sea, desabastecer Mare y Joa Los dragones celestiales Los Tenrubito Realmente Pueden empezar a morir de hambre a este ritmo Todo esto es inaudito Se está poniendo muy interesante Este no es el momento de sentarse a esperar Prepárate Jefe De acuerdo Prepárate Isla pirata Pizarro, hemos llegado Ah, es Devon Catarina Devon ¿Qué van a decirle? ¿Qué van a contarle? Recógenos Ah, vale Y se lo... ¡Qué guay! Atacarlos es siempre un fastidio ¿Sabes que estoy lesionado, verdad? Atracarlos No atacarlos O sea, atracarlos O sea, coger y... Y... Aparcarlos Básicamente versión barco ¡Ojo! ¡Dios! ¡No! ¡Es un monstruo! ¡No me lleves! ¡Hermano, hermano! ¡Salvadme! Ya, esos hermanos Olvídate Deja de parlotear Trajisteis a ese tipo, ¿cierto? ¡Ja! Así es Vale, y vamos Vale, vale, vale Narrador otra vez Narrador otra vez Parece que de momento Estás... Va a acabar por aquí el capítulo Han pasado dos días Desde que los piratas gigantes Partieron de Hez Sin embargo, incluso con la velocidad De navegación del gran Eirik No lo sé, Eirik Parece falso Dos días están tardando Pero yo creo que ya estamos Por las costas de Elbaf Porque mirad el tamaño de los peces O sea, los peces son tan sumamente gigantescos Que a mí me da Que nos van a cerrar este capítulo Ya a las puertas de Elbaf, chavales Han pasado dos días desde que Los piratas gigantes partieron de Hez Sin embargo, incluso con la gran velocidad Del gran Eirik Aún no han llegado a Elbaf ¿Qué está pasando? Nos desmayamos todos borrachos ¿Dónde está el Sunny? No lo veo ¿Qué podría haber causado esto? ¿Qué? O sea, todavía no han llegado a Elbaf Y encima ha desaparecido el Sunny Se lo ha tragado un pez Tenemos que encontrarlos No podemos ir a Elbaf así Tal vez se los ha tragado un pez Cállate, los peces aquí son tan grandes Que podría ser verdad Luffy, ¿dónde estás? Ah, que no está Luffy ¿Eh? ¡Nami, despierta! ¿Qué hostias? Creo que me vi demasiado Están dentro de un puto pez ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde es este inquietante lugar? ¿Qué es esto? Vaya vestida de puto Elbaf ¿Qué? ¿Qué hostias es esto? Hostia, es muy... Es verdad, es rollo Lego ¿Qué hostias? ¿Le ha secuestrado Loki seguro? Pues no lo sé ¡Qué descolocante todo! Es Loki ¿Tú crees que es Loki? Puede ser que se hayan enamorado de Nami Pero la cosa es Por mucho que sea Algo de Loki Y está con más gente Porque dice Ey, Nami despierta Evidentemente le han reconocido O sea, está con Luffy fijo Vale, pues el spoiler que os comenté Es totalmente falso Muchas gracias por haber estado aquí una vez más Si esto lo estáis viendo en la reacción editada en YouTube Recordad darle un likecito Y suscribiros ahí abajo Si todavía no le estáis Nakamasuelis Muchas gracias por todo Un besazo Un saludo Y nos vemos con más contenido pronto Que por cierto La semana que viene Hay capítulo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!